Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Pues, ¿se agregará y existe en DevBoot al instalador de Debian? Eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Y vamos a verlo aquí en la lista de correos de distribución de específicamente la lista que está dedicada a los bookloaders o a los inicializadores. Como podemos ver, este correo lo envió Luca Bokashi, un desarrollador de Debian. Debian lo envía a Debian Boot y dice que ha creado un menú, un menú ítem. O sea, vas al... Cuando se le selecciona Debian, en la instalación de Debian, seleccionas modo experto, vas a tener un ítem que dice que puedes seleccionar como inicializador. Además de group, puedes inicializar SystemDev. Ojo, que esto es una propuesta. Esto es una propuesta y no es oficial. Pero sí es probable que se incluya dentro del instalador de Debian. Hay que recordar que hace un tiempo atrás, Debian, los desarrolladores de Debian, hicieron una votación para seleccionar el sistema de inicialización entre SystemDev y SysV. Y al final votaron por SystemDev. Es decir, que hay cierta preferencia por SystemDev. Entonces, es muy probable que tengamos este menú en la próxima versión de Debian, que sería Debian 13. Es decir, que... SystemDev cada vez está abarcando más áreas de las distribuciones NU Linux. Cada vez ocupa mayor espacio dentro de las distribuciones NU Linux. Y de cierta manera, esto viola el principio o la filosofía Unix, que también vimos aquí en el canal a través de una encuesta. Pero lo peor es que estos servicios ya no funcionarían como sistemas independientes, sino que todo estaría interrelacionado. Y por lo tanto, cada servicio va a tener una dependencia de otros. Por lo tanto, viola totalmente la filosofía Unix. Por eso, algunas distros no ofrecen SystemDev como sistema de inicialización por defecto. Entre ellas tenemos Alpine Linux, tenemos Gentoo, tenemos DevOne, que está basado en Debian, una bifurcación de Debian. Y precisamente, DevOne se creó a partir de esta votación que mencionaba con respecto a SystemDev. SystemDev, por poner un ejemplo, maneja dispositivo, maneja sistema de inicialización, maneja DNS, maneja la red, maneja login, autenticación, no sé si lo dije ya, maneja la autenticación. Y ahora también maneja la inicialización, los inicializadores como tal, los llamados Bookloader, que en qué distros ya está disponible SystemDev, por ejemplo, de las que conozco, ARS, ARS Linux. Y como dije, todo esto viola la filosofía Unix y cada vez SystemDev ocupa más espacio, pero con el inconveniente de que estos servicios están interrelacionados, por lo tanto, se vuelve uno dependencia de otros. Y entonces, es muy difícil liberarse de SystemDev completamente. Tan es así que, escritorios como Genome tienen dependencia de SystemDev. Escritorios como KDE, no estoy seguro, porque no uso tanto KDE, pero sé que Genome sí tiene dependencia de SystemDev. Y prescindir de SystemDev totalmente, cada vez va a ser más complicado. La única manera de hacerlo totalmente es hacer una migración a las distribuciones o a los sistemas operativos BCD. Para terminar este video, vamos a ir aquí al repositorio, porque solamente quiero ver entrar, aquí está, entrar en esta parte, que está disponible solo para AMD 64, AMD Intel 64 Bix. Está solo disponible para 64 Bix. Arquitectura AMD Intel ARM y RIS-V para estas arquitecturas. Y solo va a estar disponible si su motherboard soporta EFI. Si su motherboard soporta EFI, ya tiene que seleccionar EFI de todos modos. A la hora de crear la tabla, no la tabla de particiones, sino la partición de boteo. Aunque puede usar una partición de boteo, no, en EFI, si su motherboard es EFI, tiene que usar EFI de todos modos. Entonces, sí, 64 Bix y EFI. Pues siempre tener opciones es bueno, pero yo pienso que SystemDev ocupa cada vez más espacio dentro de las distribuciones en el Linux. Y por lo tanto, probablemente, se convierta en un componente fundamental de las distros. Y cuando digo fundamental, es que no se pueda prescindir de SystemDev. Que no se pueda prescindir. No es que se convierta en un sistema con tanta relevancia. Porque, ya digo, antes de SystemDev, las distros existían y existía toda esta filosofía Unix. Y yo creo que cada vez más las distros se están complicando en aras de hacerle la vida más fácil al usuario final. Pues cada vez es más difícil hacer personalizar las distros. Meterse al sistema y hacer cosas. Quizás en algún momento muestre con Fedora un ejemplo práctico con respecto a la partición SWAT. Entonces, cada vez se hace más difícil. Las configuraciones son más complicadas. Ya no son estándar. Cada distro usa un lugar donde poner esas configuraciones. Y es realmente, realmente un poco complicado. Complicado ya asumir esa filosofía Unix. Que era muy sencilla esa filosofía de simplicidad. Cada vez se está perdiendo más. Así que, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Pero recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción dejo el enlace al canal. En esta plataforma dejo el enlace a mi blog libreby.net. Nos vemos. Nos vemos.